hola como están soy marita arquer y hoy vengo a hacer un análisis reacción de putri ariani indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih sudah klik video ini jumpa lagi di adoration biar kabar kalian hari lor mudah-mudahan sehat selalu tidak kurang sedikit apapun selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin oke lor kita lanjut mereksi para yator luar negeri yang mereasin putri ariani tentunya di lagu terbarunya kini ada guru vokal dari Argentina dan Perancis lor yang mereasin dan mengomentari video dari putri ariani ada komentar menarik apa dan ekstron menarik apa di video ini kali ini langsung aja kita cek video sama-sama lor check it out oke are you ready for the next song this is for you set fire to the rain I let it fall my heart and there's a bell you're also claiming it was dark and I was over until you kiss my lips and you saved me my head my head they're strong but my knees were far too weak to stand in your arms this is one of my favorite Adele songs I am not a huge Adele follower okay I mean I like three four five songs by her she has an insane voice because she has come up with the most beautiful songs okay but after after those four five I don't really know Adele songs and this is one of my favorite ones of her the other one is hello 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 from the other side and the other there's another one there's another one but I don't remember now the name but yeah there's strong but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet but there's a side to you that I never knew never knew all the things you'd say there were never true never true and the games you'd play you would always would always be you would always be difícil cantar Adele es difícil ella es una mezzo soprano Adele con un poder vocal impresionante y ella está haciendo su propia versión como siempre Putri se apropia de las canciones con un color de voz espectacular suenan en la banda sonora espectacular también en lugar ese soñado nada puede salir mal si no 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 i'm gonna tell you something please don't kill me okay because of this please uh you know my love for putri ariani but i feel that i have listened to putri cover so many songs that i feel that this song i don't like on her to be honest it's it's too light for her i don't i don't like putri sing inside fire to the rain i don't like it i i don't like it i like because she nails it she does it perfectly but i feel like it's too vanilla for her you know like too light for her name ah ah ay perdón 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 la canción es triste es una canción que habla de una ruptura amorosa donde ella estaba muy enamorada pero que bueno decidió hacer incendiar la lluvia metafóricamente hacer romper la relación a quedarse con una relación que no iba bien pero podría quedarse ahí porque realmente lo amaba pero no era lo mejor pero lo extraña o sea que es una canción triste pero se se separa se separa se separa de todas maneras es un hit es un hit uno cuando la escucha le da por hacer así impresionante como la está haciendo ella muy animosa y es impresionante ver cómo te toca el piano me cantan sus manos tocando el piano ah 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 eso son detalles pero esa escenografía es la pantalla de Leonphs eligieron poner fuego justamente en el momento que dice que encendí fuego el la 101 la lluvia Expire to del Brain Eso es bárbaro, ¿no? Y si incendía la lluvia, la vi caer mientras yo tocaba tu cara. Menurut gue Putri Areanya memang cocok menyanyikan lagu-lagu seperti ini, lor. Dengan semangat yang bergairah itu, lor. Menjadikan sebuah lagu ini tuh menjadi lebih baik dan juga lebih enak untuk didengar. Luar biasa, watur, ya. Pokoknya kita dukung terus Putri Areanya, lor. Sekian lesson dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.